Hola, mi nombre es Fran Arbizia en Aria Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Mesh Central nuestro curso gratuito de Mesh Central enfocado al soporte de TI en un entorno cloud en esta ocasión vamos a ver la configuración, vamos a ver el archivo de configuración, este archivo que vamos a ver a continuación es el archivo nuestro es el que utilizamos en nuestra instalación principal cabe resaltar que pues obviamente ese archivo ha sido completamente depurado ya te vamos a mostrar, ya te voy a mostrar cual es el archivo global que tiene Mesh Central, pues que yo a veces considero que no es necesario tener una cantidad de configuraciones adicionales para el entorno en el cual estamos manejando bueno, antes de empezar pues quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, si no te has suscrito y si te han servido esos videos, suscríbete es la manera que nos apoyas y realizando esos cursos gratuitos comentarlo, dale me gusta compartirlo, compartirlo con tus compañeros amigos o amigas del sector TIC bueno, antes de continuar quiero pues mirar acá hay algunas ventanas abiertas realmente muchas ventanas abiertas ¿por qué tengo tantas ventanas abiertas? mirar porque hay algunas configuraciones que él está intentando interpretar y entender ¿vale? lamentablemente no todas están acá ven como estaba buscando seguía buscando seguía buscando esto era un antiki aunque ya que estaba buscando que era esto como te das cuenta es una llave de autenticación me puse casi que a detallar este archivo ya está este archivo de configuración en especial este el esquema o la estructura del archivo de configuración que lo trae ¿cierto? mira que viene muy básico ¿cierto? muy 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 básico entonces ¿qué me puse a mirar este archivo? entonces me puse a detallar este archivo sin procesar y al detallarlo hay una gran cantidad de configuraciones mira que y cada una de esas configuraciones tiene su su descripción su comentario ¿qué significa? ¿qué hace cada una de ellas? obviamente acá no vamos a utilizar todas de ellas acá pues tienen sí la autenticación con Reddit la autenticación con Jira la autenticación con Google etcétera el Let's Script acá me dice pues propiedades adicionales esto bueno si está en producción o si no está en producción tipo boolean si es true o false bueno peers los servidores si tenemos que montar un cluster entonces acá me da para la configuración de los peers bueno entonces el SMTP la integración con SMS de Twilo bueno esto es realmente una gran cantidad de configuraciones que pues obviamente yo debí de entenderla buscarlas porque no todas están acá acá en el manual es saber qué significaba cada una de ellas y pues adaptar de la mejor manera el servidor ¿no? vamos a ver web rtc nice clickons bueno etcétera acá ya te invito a que mire ese stacho de configuración y lo adapte a sus propias necesidades ¿vale? nosotros acá ya hemos adaptado el de nosotros ya tenemos el que nos interesa y es el que vamos a copiar a nuestra instalación de MSGENTAC antes que nada pues vamos a copiarlo esto a nosotros pues como todo ¿no? entonces vamos a hacer cp-pr config.json config.json backup echo ahora sí pegar listo eso sería todo obviamente acá hay unas configuraciones que yo voy a hacer que es acá este principalmente este que es el certificado al edscript ¿qué más tenemos por acá? nada más lo dejamos así tal cual y ya vamos a mirar qué significa cada una de ellas vamos a guardar y vamos a mirar si nos funciona el restart entonces vamos a ejecutar un node es un systemctl stop mesh vamos a ver vamos a ver vamos a ver un status ahí está parado pero ahora voy a ejecutar directamente con node para ver si el archivo de configuración está bien si no me aparece ningún error listo ahí está bien mira que empezó a realizar unas instalaciones adicionales que no tenía el otro mesh central o sea la otra configuración ahí empieza a hacer la habilitación y a hacer esas configuraciones pero no lo voy a ejecutar todavía hasta no terminar de configurar el archivo listo si se llega a presentar alguna ventola con el archivo de configuración que te da un error y ese error que no se puede leer el archivo de configuración te invito apt khsers estos node te invito a instalar este pequeño escribo este pequeño programa que nos ha ayudado a leer el archivo de configuración de json ¿vale? o json como quieras llamar entonces jqmt y compi esto nos ayuda a validar el estado de la archivo de configuración ¿vale? ¿qué pasa? puede presentarse que nosotros cuando vayamos creciendo o vayamos ajustando nuestro mesh central en medida que vamos creciendo se nos salte una coma además nos falte una coma las comas son el demonio nivel de programación los programadores me entenderán se han presentado se me ha presentado a veces no solamente en mesh central en php en javascript y todo ese tipo de cosas cuando utilizo la consola como la consola no tiene o el nano no tiene un intérprete de lenguaje para que te ayude a autocompletar y a validar la estructura entonces a veces se me falta una coma se me da una coma hay más etcétera ¿listo? por ejemplo esto siempre cuando termina la configuración no lleva coma si le coloco coma vamos a hacerlo vamos a hacerle veas para que te des cuenta de ese error miren ¿si ves? no se puede leer el archivo y vamos a ir con esto dice en la línea 32 tenemos un error en la columna 25 y es este si lo quito ya se me corrige el error miren si le digo nuevamente ya no me arroja nada entonces de esa manera validamos el error bueno entonces ahora vamos a continuar configurando nuestro me siento vamos a tratar en ese primer video la configuración vamos a tratar esta primera parte eso vamos a hablar de que trata esta primera configuración bueno entonces me dice certificado ¿cuál es mi dominio? acá me dice si el agente lo que le está diciendo acá es que si el agente genera un DOM o un archivo de log por así decirlo cuando se presenta un error en el sistema o sea un error allá en la instalación en el Windows en el remoto entonces que le genera un log y se guarda allá mismo y después nosotros ingresamos a validar lo que está pasando o a subirlo a gear up para que nos ayude ¿no? la base de datos si vamos a utilizar solamente one acá pues le bajamos en true pues obviamente porque está en la nube si vamos a instalarlo de forma local vamos a darle solamente land only y ya aunque cabe recetar que one y land only hay algunos aspectos que cambian hay algunos algunas pequeñas configuraciones en esta parte vamos a ver acá si lo encuentro store properties mongo one only land only el puerto pam 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 bin alias port vamos a ver si lo encuentro por acá debe estar ah mire esa opción local discover dice cuando el servidor está en modo land puedes descubrir esto con ese servidor haciendo un multicast haciendo un 244 224 que pena para buscar dispositivos con amt con mesh agent etc con sira etc entonces eso si es una configuración adicional entonces mira que ahí lo que te estoy explicando lo que quiero decirte es que pues acá está el manual acá en pocas palabras está el archivo de configuración y cada una tiene su propia descripción pero bueno como yo ya lo leí casi todo entonces te voy a explicar más o menos que cada uno de ellos minify es que me ayuda a comprimir el javascript o la interfaz de administración para que no sea tan cargada no sea tan pesada para el navegador esta la interfaz de administración del mail central compresión si o sea vamos a comprimir tanto el ser desde el servidor hacia el agente cierto y desde el desde el agente hacia el servidor lo habilitamos servidor al agente y el agente al servidor listo ascension time cuánto tiempo dura la sesión de un usuario o sea yo estoy dando un soporte técnico y dejé mi computadora desatendida con el mail central abierto si yo estoy utilizando mi mail central como servidor bastión obviamente es un riesgo de seguridad hablamos en 15 minutos porque obviamente ese tiempo de sesión lo tomas por pestaña abierta el mail central tú puedes tener el navegador abierto con varias consolas o varias varios sistemas de soporte abiertos y pues se puede presentar que se cierra uno porque tú hace rato no trabajas sobre esa sesión entonces se cierra esa sesión listo session key acá vamos a colocar un ok vamos a hacer un pwg de 20 caracteres y vamos a colocar lo que va a ser seguro que se vea largo obviamente en la día no es aprenderme estas contraseñas o esas sesiones realmente no como las aprendo pero ahí tengo otra secret entonces otra contraseña secreta coloquemos la tal cual entonces para cifrar la base de datos y para descifrar bueno vamos a multipensar o sea que significa esto que digamos estamos en este momento donde soporto a un usuario un usuario final yo me conecté al primer técnico el primer técnico pide apoyo porque no logra resolver el incidente se conecta al segundo técnico que pasa el consumo de ancho de banda y recursos va a ser doble para la gente porque porque tiene que enviar la información a uno cierto a un técnico y también tiene que enviar la información al otro técnico con esto lo que estamos diciendo es que solamente le envía la información al servidor y el servidor se la envía a los dos técnicos listo entonces de esa manera también se reduce el consumo de ancho de banda vale esto pues obviamente si tenemos activo acá como web RTC que yo lo tengo acá activo cuando es LAN digamos que estamos dándole soporte aunque el servidor esté en la nube estoy acá en mi puesto de trabajo en la oficina y tengo que dar soporte a un computador que está en la misma oficina él va a intentar conectarse utilizando web RTC listo lo mismo pasaría si lo manejamos entonces podemos tener el web RTC abierto publicado cierto acá tenemos los servidores por defecto de Mozilla y de Google que pues si no queremos montar unos servidores de web RTC esos son los que se pueden utilizar públicos pero él va a siempre intentar utilizar web RTC para que la comunicación sea directa entre el técnico de soporte y el agente o la persona en la cual se le da el soporte cierto entonces si el web RTC no está funcionando pues que hace lo manda al servidor y el servidor lo manda al técnico de soporte y ya no hay nada en el otro mundo esto es SIS si hay posibilidad sigamos el puerto 443 normal cuando se conecta el puerto 80 lo rellenan el puerto 443 que sean puertos exactos click on esto si no mal recuerdo vamos a buscar porque es que mira yo que hago normalmente voy busco acá uy que lo hice creo que lo saqué sin querer ya ahora si mira dice click on set to set a verdadero o establezca verdadero o falso para habilitar o deshabilitar el desde el desde el navegador la funcionalidad de click on que significa eso o que eso funciona solamente con windows significa que si yo le doy click a RDP cierto automáticamente el sistema me va a abrir el navegador web de internet explorer me va a abrir el escritoro remoto la aplicación de remote desktop mstsc cierto automáticamente me la va a abrir y va a utilizar al servidor de mesh central como proxy o como gateway como pasarela para conectarse al escritoro remoto del servidor externo si bien entonces es una muy buena característica como si quiero yo bueno continuamos entonces agent ping para enviarle la respuesta a la gente cada 10 segundos si está levantado si no está levantado la respuesta a la gente cada 10 segundos que en cuanto tiempo yo considero que la gente está muerto si hay errores en donde se pasan los errores como tal que sería acá donde se van a guardar normalmente siempre lo coloco acá los mismos los errores de autenticación que vamos a registrar los logs todo lo principal lo que pasa en la web lo que pasa en las respuestas web y en lo certificado lo vamos a pasar a los logs permitir alta calidad del escritorio no acá en este momento no lo estamos permitiendo ¿por qué? porque va a subir sobre el 80 o el 60% entonces el 60% creo que es suficiente tiene una visual más que agradable realmente para el usuario final o sea para el técnico no es tan no es tan tan borrosa o sea no es borrosa no se ve borrosa después lo vamos a ver pero tampoco consume tantos recursos si lo usamos que sí esto va a llegar hasta el 90% de calidad de imagen entonces obviamente eso sobrecarga el canal sobrecarga la conexión etcétera y eso lo que no queremos ¿no? bueno ya hablamos del web RTC ya hablamos bueno no hemos hablado de la automatic backup entonces acá vamos a colocarle una contraseña aleatoria obviamente esta sí se debe conocer entonces va a ser un poco más sencilla entonces acá sí lo va a ser de 15 y le vamos a agregar unos caracteres especiales ¿por qué? porque este es el backup que nosotros vamos a exportar o sea si se llega a presentar algo con MED Central tú ya tienes el backup de un lado lo descargas y lo vuelves a montar no creas esto a mí me salvó esta opción a mí me salvó porque el servidor colapsó donde estaba el servidor se dañó ¿qué hicimos? descargamos el backup montamos un nuevo servidor creo que lo monté te lo mencioné en el video pasado lo montamos en un servidor instalamos lo configuramos ajustamos una hora configurando esto con todo o sea asegurando el servidor y todo eso una hora subimos conectamos y ya estamos nuevamente en producción bueno acá me está diciendo más invalid login cuántos intentos inválidos se puede tener por cuenta lo tenemos que 10 intentos o sea es una especie de anticracking mira que acá no está en la configuración o sea en el archivo vamos a ver acá me dice la primera es el tiempo no sé qué significa esto no recuerdo pero mira que vamos a hacer lo siguiente es lo que yo estaba haciendo entonces normal google acá hay un archivo de configuración tatatatatán mire no hay información al respecto ah creo que acá ya está share web hosting node 3 ace ya aquí hay algunos archivos de configuración que sí tienen este texto este texto encima diciendo que esperen nuevamente que siga esperando y que siga esperando y sigo esperando y no me apareció nada súper raro no sé por qué vamos a ver si acá lo encontramos no tampoco está oye pero cómo así tiempo en minutos de cuánto tiempo va a estar sí máximo tiempo pero no está no está lo que necesito debe estar en algún lado no sé por qué me está detectando por si estuviera atacándolo bueno acá según esto centrosconfig default is 10 10 veces 10 intentos no entiendo qué significa call of time no sé qué significa eso entonces default son 10 passwords en 10 minutos en 10 call of time no sé no sé realmente pero lo va a asegurar un poco más porque si está muy abierto vamos a hablar en 5 y en 3 minutos bueno el plugins los plugins los desactivamos no vamos a utilizar plugins en esta ocasión así que lo dejamos tal cual bueno ahí hemos llegado a la primera parte de nuestra configuración del nuestro mesh central así que en el siguiente video vamos a seguir viendo un poco lo que ya son las diferentes opciones que ya sería la segunda parte no creo que faltaría más así que nos vemos en el siguiente video no se te olvide suscribirte si te agradó este capítulo así que no se te olvide si te olvide suscribirte y si te olvide no se te olvide si te olvide